¡Gambitillo! ¡Ay! Buenas noches ¡Hombre, Luis! Luis, ¿qué tal? Llegas justo a tiempo para que Sara te deleite con su técnica de mate de alfil y caballo. A ver, explícale a Sara cómo se hace este mate. Ahora tenemos la técnica del W. La técnica del W. Mírala, eh. Ahora hacemos el jaque de caballo. Muy bien, muy bien. Ahora protegemos el caballo con el rey. La oposición. Ahora seguimos con la oposición con el rey. Una experta, eh. Ahora damos el jaque de alfil y le mandamos al rey a D8. Ahora tengo que pensar. Un segundo, por favor. A ver, solo tiene una. Sí. Ahora seguimos la W, ¿no? Seguimos oposición. No, aquí hay que perder un tiempo. Es que aquí es donde me lío. Sí, aquí hay que perder un tiempo. En lo de perder el tiempo me lío. Vale. Entonces, ahora... Yo creo que es correcto seguir con la W. Muy bien, muy bien. Sí, Rucho, en estado espectacular. Volvemos. Aprovechamos con el rey. Ahora... Seguimos protegiendo con el rey. En la oposición. Ahora vendrá aquí. Hacemos un jaquecín. Te sobra. Vamos, te sobra todo, Sara. Te sobra todo ya. Estoy ahí a tope. Te sobra todo. Ahora caballo C5. Porque ya está en patrón de mate. Ya está. Caballo C5. Rey y tal. Ahora... Tenemos que perder un tiempo con el alfil. Muy bien. Para no hacer rey ahogado. Para no hacerle rey ahogado. Ahora... Rey aquí. Y mate en dos. Y mate en dos de premuf, ¿no? Pam. Pam. Y pam. Esto ha sido... Esto ha sido... O sea... Cuidado con Sara, ya os lo digo. Cuidado con Sara. El problema es que mañana me voy a olvidar de todo esto. Sara empieza a imponer aquí. Empieza a imponer. Mañana creo que me voy a olvidar de todo. O sea, lo que hay que hacer es que hay que practicar.